Hola, me llamo Adrián y este es mi Honda Civic. Pues es un Honda Civic del 93, tiene un motor de 16 Z6, son 1600 con VTEC. Y de serie tiene unos 125 caballos. Tengo este Civic desde el 2016 más o menos y el coche cuando lo compré ya no estaba stock. Era blanco, tenía ya alguna modificación pero estaba, como decirlo, el tuning antiguo. Masilla, colores perlados, interior de cuero blanco. A mi gusto no me gustaba, pero me salió bien de precio. Cuando buscaba coches tenía 18 años, acababa de empezar a trabajar, no tenía mucho presupuesto. Y por aquel entonces estaban muy bien de precio. Y aparte me gustaban mucho. No quería un coche que tuviera todo el mundo, como puede ser un Golf, un Focus y demás. Buscaba algo distinto. Cuando yo buscaba por mi zona no había prácticamente más que uno y en los eventos y quedadas tampoco. Entonces vi este, no estaba como yo quería, pero luego se podía dejar como yo quería. Entonces, por eso. Y no me arrepiento nada. Empezando por fuera, lo pinté porque antes era blanco, no me gustaba del todo. Y encontré este color que es azul hiper blue de Subaru. Y me gustó mucho y quise ponerlo en mi coche. Luego, así de estética, llevo el lip tipo Spoon, un alerón Spoon también de fibra de carbono. Los, las llantas cambiadas son unas Japan Racing JR7, réplica de las Enkei RPF1. ¿Qué más de exterior? Luego, tema motor. El motor está de serie, está reconstruido. Tendrá ahora unos 30.000 km. Y de modificaciones tiene a colectores de escape, la admisión de Integra Type R, el tubo de escape completo. Tiene un decantador de aceite también. Ahora hace nada le he puesto un radiador de aceite para cuando entro a tandas. Y de tema manejo llevo suspensión roscada, BC Racing. Frenos más grandes de Integra Type R, bomba de freno más grande también, el servo también. Barras de torretas delante y detrás. Brazos de aluminio traseros y una barra de refuerzo también por detrás. ¿Qué más? Pasando al tema interior. Realmente lo tengo cambiado, es un Momo Montecarlo. El interior era todo antes blanco, de cuero, feísimo a mi gusto. Lo cambié por todo el interior negro. Le cambié la consola central también, más grande. No viene de serie así en los ciris básicos. Un apoyabrazos también, que eso tampoco viene de serie. Los Recaro, que vienen también de una Integra Type R. Y... Más cosas habrá que se me olvidan, seguro. Porque son muchas, es mucho tiempo con el coche. Le he hecho muchas cosas. Yo diría que la libertad de poder ir donde quieras. Tener tu coche como a ti te gusta. Cogerlo e irte un domingo a la montaña con los amigos. Conducir por carreteras de curvas. Llegar a un puerto de montaña para hablar con los amigos. Comentar cómo ha estado el camino. Hacer una barbacoa, cualquier cosa. La experiencia y la gente que conoces en este mundo también. Principalmente de mi padre. También le gustaban los coches. También modificó algunos. Tuvo coches como Mini Cooper. Algún coche de Rally. Un SEA 124 de Rally. Corrió Rallys. También corría en karts. Entonces, viéndolo a él, me terminó gustando. Aparte, cuando tenía, no sé, como 12 años. Estaba en las películas de Fast and Furious. Juegos como el Need for Speed. Y ya me terminé de enganchar. Yo solo. Mi primer coche a mi nombre. Legal. Con 18 años. Justos. No fue este. Fue otro Honda Civic igual. Blanco. Pero el modelo más básico que hay, que es un EG3. Que tiene un 1.375 caballos. Que estaba un poco reventado. La verdad. Y lo tuve unos cuantos meses. Y yo creo que también, por culpa de ese, me terminé comprando este. Me gustó mucho. La verdad. El coche de mis sueños, yo creo que sería un Honda NSX. El primero, que tenía los faros escamoteables. O la segunda versión, que ya tenía el faro más moderno. En blanco. White Championship. Type R. Sería, yo creo que perfecto. No le cambiaba nada. Tal cual está. En realidad, está al 90% de como yo me lo imaginaba. Llantas, modificaciones, color. Prácticamente está ya terminado. Le quedan detalles como igual fitment de las ruedas. O algunos detalles de pintura que de usarlo de diario, pues tiene marcas y demás. Pero lo que es hacerle, a no ser que reviente el motor. De momento, está casi terminado. ¿Vendería al Civic alguna vez? Difícil. No creo. Porque ya no es solo el dinero que me ha gastado que ya es imposible recuperarlo. Tendría que estar muy loca la persona que me lo pagara. También las experiencias. Todos los viajes. Las aventuras que he hecho con él. El valor sentimental que le tengo al coche. Está muy difícil. Vuelvelo a conseguir. Además, no creo que pudiera venderlo. Alguna vez lo he puesto en Wallapop. En mil anuncios y demás para vender. Cuando empieza... Porque es un coche viejo. Tiene 29 años. Entonces, cuando se rompe algo ya empieza una cosa, otra, otra. Se te acumula y llega un momento que te cansas. Es como una relación de amor-odio con el coche, ¿no? Y muchas veces he estado harto. Lo he arreglado. Lo he puesto en Wallapop. Me han hablado personas. Me han ofrecido buenas cantidades en el momento que lo puse, pero... Uff. Luego siempre les he dicho que no. Que al final me lo quedaba porque... Es eso. El valor sentimental que tiene el coche ahora para mí... No... No se puede comprar. Me llamo Adrián... Y este es mi Honda Civic. Deja. Aprenda. 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 Solo Mak coursa.